Justo, dejame cagar a Tomás y empezás Porque justo empezaste cuando te... Rata un poco el sol En la noche sigo sacando espinas El hombro profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar todo el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre En la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel De una nube gris aparezca en tu Una tarde subo, una alta roma Mirar pasado, sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezcas Vas a estar aquí Que yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú no te vayas Oh, 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 oh Estar aquí Que yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que te vayas Yo te llevo adentro Esa es la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Que yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Se supone